Chau amichis de Fisi Masta Pablo Para el giorno de hoy un allenamento para esmaltir y tonificar nuestro cuerpo Para el giorno de hoy habíamos bisogno de un tallo de bandas elásticas, aunque las cordas Para el giorno de hoy andamos a tonificar el bicipiti, el pesto y el dorso Siempre con las bandas elásticas, estos ejercicios te van a ayudar a meterte en forma, a razonar A tonificar, a guadañar un poco de resistencia, un poco de coordinación y lo más importante A mejorar nuestra salud, vamos a iniciar con un poco de movilidad, vamos a saltar, vamos a hacer un pico de rescaldamiento, vamos a saltar la corda por un minuto y después entramos con nuestros ejercicios, para la parte superior vamos a elaborar 30 segundos de laboro con quindici segundos de recupero y finalizamos saltando la corda por un tempo de 50 segundos con quindici segundos de recupero, te invito a seguir este entrenamiento para meterte en forma Ok 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 ta 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 Yo me hidrato un poco porque estaba haciendo un poquito de caldo 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 caldo, muévete muévete, inicio con nuestro rescaldamiento Nuestro rescaldamiento de un minuto con la corda y luego paso a nuestros ejercicios con la banda elástica si tu ancora no te has inscrito con este canal inscríbete se bueno, se bueno, se bueno, se bueno no perderte un allenamento una semana publico un video de allenamento abro, yendo salgo yendo, salgo ta, 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 ta ok, vamos a hacer un minutino de la corda un minutino de corda libre y luego inizamos con nuestros ejercicios para la parte superior bicipiti, petto y dorso más agua, agua, agua ok, preparate 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 3, 2, 1 via un minutino de corda como voy a hacer un ejercicio de pectorale un ejercicio para el braccio y uno para el dorso un ejercicio y lo voy a hacer a 2 giri 2 giri siempre que saltemos la corda un poquito un poquito relajado respiramos amortiguamos la caduta continuamos 10 segundos 10 segundos 10 segundos ok perfecto tenemos falta un minuto de corda me hidrato nuevamente me hidrato porque está caldo vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio vamos a hacer el piegamento utilizando la banda elástica prendete la banda que sea cómoda dependiendo de tus condiciones físicas voy a iniciar con la las dos azurrinas y dopo con la con la yala 2 giri 2 giri vamos a encostar nuestro timer timer la voy a parir 4 esta 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 con el timer el timer el timer el timer prepárate prepárate ok ok vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a prender la banda elástica que nos quede en esta posición 30 segundos cuerpo dirito guardo de fronte 30 segundos voy a abrir un poquito la bracha así sento la tensión ok ok yo voy a aumentar un poquito la resistencia la resistencia la resistencia la resistencia con la resistencia dobry coi tam casano do ¡Uff! 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 Descente, ya me faltó un poquito lento porque se sintió más la resistencia vamos a hacer B-Chipity B-Chipity vamos a abrir a la extesa misura la espalda ¡Uff! ¡Largo, largo, largo! ¡Uno! ¡Due! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinque! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otto! ¡Nove! ¡Ciclo 3! ¡Iniziare y reposo! ¡Diez! ¡Ok! ¡Perfecto! 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 ¡Ahora vamos a hacerlo un poco corto! ¡Voy a usarlo! ¡Voy a usarlo! ¡La banda más... ¡La banda más... ¡Cinque! ¡La banda más resistente! ¡Me preparo! ¡Me preparo! ¡Va! ¡Va! ¡Corto! 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 ¡Dopo de esto! ¡Vamos con un poco de schiena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peto! ¡Fresión del ginocho! ¡Ah! 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 ¡Nuestro próximo ejercicio! Vamos a agarrar un poquito el rematoria. Vamos agarrar unos sedutos. Uno sedutos, sedutos. 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 Abrren un poco los brazos ждrados. Abro, abro, abro... Va. ¡Perpeta, perpeta! ¡Var! Vale... se sente el ejercicio contrae el abdomen prende el área lo expulso lentamente vamos, andiamo ok, perfecto vamos a hacer otro Giri siempre el exceso ejercicio otro Giri ok, se va dopo di questo vamos a saltar la corda por 50 segundos perfecto perfecto vamos a saltar la corda normales amortizando la caduta para saltar la corda voy a estar un poquino relaxato relaxato sempre ayudandonos con el abdomen el giro del bolso va a ver excelente la concentraciones es fundamental a ver vamos a saltar la corda portando en su el ginocchio un poquino più di fatica subo il ginocchio como un cavallo no dimenticarte de seguirnos en nuestro canal lascharme tu comento cuesta un allenamento de intensidad media alta nuestra próximo ejercicio vamos a llevar talón indietro talón la espera es que no las 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 ¡Gracias! 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 Si hay falta de entrenamiento, ¡complimento! ¡Si eres grande! ¡Si eres grande! Porque estos resultados se verán si tú seas constante y disciplinado. Vamos a hacer un poco de estrecha. Perfecto, piego el ginocchio, giro gusto, cambio, perfecto, adheso, cambio, en dietro, acueste, allenamento, después ayúñere un poco de ejercicio abdominal, que te para bene, para meterte alto, en forma, en formísima, dietro, perfecto, abro, giudo, giudo, abro, espalda en dietro, avanti, su, en yu, su, en yu, un poco de calcio, 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 ta, 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 vamos a incrociar el pie, vamos a acceder lentamente, perfecto, cambia, si, ginocchio su, perfecto, cambia, ok, el balón, el giro vista, mira, el vacío, cambia, avanti, detrás, 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 adheso, con las dos manos, tocamos, la cabilla, así se aplica el ginocchio, ok, por el giorno de hoy, salamos finitos, mille, 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 gracias, de cuore, paulo, ah